y hola 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 bienvenidos a este vídeo tutorial vamos a estar enseñando o dando consejos a la gente todos los rangos de tetrio porque por lo general siempre me piden consejos o cómo puedo hacer para mejorar o estoy estancado en mi rango o siempre hago algo mal les voy a estar dando consejos desde rango c hasta casi para x para todos los rangos voy a hacer este vídeo no sé si me se me hará muy largo pero quiero que sea un vídeo que ya quede y que le sirva para todos porque como repito dije antes mucha gente me pide me pide cosas y voy a hacer el vídeo específicamente para ya no tener que andar repitiendo lo mismo que se queden con ese vídeo y después si tengo que hacer un coaching o algo así personalizado que lo suelo hacer ya ver cuál es el problema más a fondo viendo alguna replay no bueno vamos a empezar con el rango c el rango yo diría que el de es el más bajo pero rango de literalmente es como ya ni siquiera poner pieza ya es como no entender el juego básicamente estamos hablando de tetris el tetris moderno tiene rotaciones diferentes al de que sería el de nes al clásico voy a ver si luego divido el vídeo pausándolo por partes porque se me va a ser muy largo y y bueno voy a ver cómo lo hago pero ya por lo menos que quede a vamos a empezar por hay rango de pero ya es para gente no sé un abuelo jugando alguien que no entiende básicamente después está el rango c que también es como bastante bastante principiante que recomiendo para ese rango parece rango perdón la de la verdad que jugar más seguir jugando si te gusta el juego seguir aprendiendo con un par de partiditas más y así tratar de hacer lo posible para llegar al rango que sigue que es el b pero igual voy a dar un par de consejos para rango c es que lo tengo anotado acá bueno principalmente es jugar más controles cómodos ahora vamos a ver la configuración controles que por ejemplo lo tengo así pueden poner pausa en el vídeo en cualquier momento en un control personalizado no es el default es lo que me queda cómodo a mí tengo las estadísticas así el handling que es el handling el handling es sería como la sensibilidad básicamente el tetrio es como por ejemplo si yo lo subo mucho quedaría muy duro y si lo tengo así como lo tengo básicamente tocas la pieza la la tecla para mover la pieza un segundo y hace pum se va a un extremo y si tocas de nuevo hace pum y se va para el otro extremo no y ustedes dirán entonces cómo hago para ponerla en el medio la pieza si toco para allá y se va a un extremo y todo para allá y se va el otro bueno eso ya es un poquito más avanzado ustedes no toquen esto por ahora cuando sean yo creo que rango ya en ya es como lo pueden ir cambiando creo yo y rango ss ya ir mejorando lo de a poco no no lo pongan así de una porque es básicamente esto no pongo la pieza de un lado toco y va como ven se teletransporta más o menos de un extremo a otro obviamente se puede tapear como sería tic 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 pero no es lo ideal no entonces básicamente hay que aprender algo que se llama finés no que es básicamente mover las piezas saber mover las piezas no por ejemplo yo quiero poner el cuadrado acá no se hace por ejemplo empieza acá no uno dos tres se hace uno dos no y se apoya bueno no les voy a enseñar fines porque es algo muy avanzado y creo que lo pueden conseguir en cualquier lado se escribe si lo quieren buscar fines con dos s hay tutoriales mejor que lo puedo explicar yo no tengo faltas de fines hago lo mejor que puedo obviamente pero bueno como ven controlo bastante bien mi sensibilidad dentro de todo entonces eso me salió la rotación son las siete de la mañana les aviso 7 y 15 veo y nada quería hacer esto porque ya así queda ya me lo saco de encima es algo que quería hacer hace tiempo perdón si lo hago muy largo no los quiero entretener mucho tampoco así tiene rotación 180 eso ya se ven los controles bueno como digo esto de a poquito lo van cambiando cualquier cosa después me piden consejo está en 0 ms en 100 ms y el soft drop en infinito el soft drop es cuando tocan la pieza para abajo que creo que es la tecla de abajo por lo general hace y como que baja despacito no bueno me estoy remetiendo en rango 6 y se me va a hacer larguísimo el vídeo perdón es eso si quieren lo pueden subir creo que por default estará por acá si quieren pónganlo un poquito más rápido porque porque agrega más velocidad no lo digo que se los pongan en infinito que literal tocas abajo y la pieza baja directamente hasta el piso de una pero pueden empezar subanlo un poquito no más para que vayan un poquito más rápido como consejo y otra cosa el juego por más que sea tetris es muy consume mucho esto se los muestro por si lo quieren ver ponen pausa como ya saben esto yo lo tengo en low porque si no es como que hay mucho a veces como que tira humo salen cosas magia tipo si lo quieren tener como lo tenía yo así tranqui sin que explote todo el tablero se mueva lo tengo así y pasamos a lo que realmente importa ahora que es como empezar a jugar tipo ya cuando uno empieza en rango 6 se ah que lindo juego me gustaría aprender más bueno yo recomiendo entrar a 40 líneas antes que jugar con otro siempre van a tener tiempo para jugar con alguien de su nivel lo ideal es jugar con alguien de tu nivel y un poquito más para que vos te tengas que esforzar no seas rango 6 digas a ver un rango SS porque no te va a dejar jugar ay no es que a mí me gusta que me que me hagan miércoles no no aprendes nada tipo están jugando con vos te tratan como un trapo está todo bien igual si quieres jugar pero no vas a aprender nada eh alguien del mismo rango un poquito más que se hace en rango B para aprender a stackear que es stackear ir poniendo las piecitas de a poco no como hacemos bueno el 40 líneas es lo clásico para aprender velocidad digamos y stackear que es poner las piezas despacito yo me antes cuando era más no ponía esto así para se ve el mouse no si lo ponía así para marcar digamos el territorio y que me quede el palito acá que se llama tetris manda cuatro líneas al rival no entonces lo ideal es ir de a poquito al ritmo de cada uno no tienen que hacerlo a lo bestia al principio después si es hasta aprender ponen así hacen línea de cuatro que hacen? pum no? siguen al principio lo ideal lo que yo veo mucho es que hacen cosas así por ejemplo tipo hacen líneas así queda el hoyito el hoyito se va a llamar queso porque se llama así a partir de ahora el hoyito este que se va a llamar queso no? y después van y construyen arriba el queso y no está bien porque después si te levantan hasta acá arriba y vos no limpiaste esto no vas a poder atacar no vas a poder bajar entonces traten si se arma eso bueno lo tratan de arreglar como hacemos vemos a ver después me viene esta pieza entonces pongo esto acá y pongo esto acá y esto ahí y así y me libero no? ahí dejamos el huequito este lo dejamos porque es lo más común no? puede ser en el medio yo recomiendo esto al principio porque es como lo más básico no? y empiezan así no? se fijan tipo si pongo esto acá esta donde la meto y voy a tratar de estaquear plano no? nada de montañitas ni dependencias no? entonces digo bueno a ver tengo el tetris pongo lo mando y ahora hago así y ahora como tengo un cuadrado se ve que entra acá muy bien muy bonito hago esto así creando dependencia de i no? pero ya me viene la i entonces hacemos así nadie nos ataca lo pensamos tranquilos pum y después si quieren le tratan de dar un poquito más de velocidad cuando se sientan más confidentes traten de no gastarla así así en dependencias y nada lo practican así hasta que aprendan viste? y les va a servir para jugar esto no van a jugar super crack pero sirve para empezar sirve mucho mandan tetris así hacen back to back que es back to back mandar uno atrás del otro el tetrio tiene una modo bueno como un meta digamos por decirlo de alguna manera que es que si mandas mucho back to back mandas cada vez más líneas al principio mandas 4 después mandas por ejemplo si haces un tetris atrás del otro manda como 10 líneas porque manda 4 más el multiplayer de hacerlo seguido manda 6 entonces mandas 10 líneas de una y eso es muy muy bueno para atacar ¿no? para la eficiencia para todo eso bueno pum pum ¿no? hacen 3 minutos o 10 minutos lo que sea y y bueno vuelven tipo le dan así hasta que se acostumbren si quieren si quieren después le meten velocidad para porque es bueno aprender velocidad tipo esforzarse al máximo para este tiempo que después sean 3 minutos después en un futuro 2 después en un futuro 1 después en un futuro hasta 40 segundos y así así infinitamente hasta el world record que son como 15 segundos ¿no? como pones en 15 segundos 40 líneas y bueno ya eso es muy pro yo no llevo a tanto pero de a poco se empieza ¿no? pasemos creo que voy bien ¿no? tengo ah bueno eso si hacen un hoyito como dije antes tratan de arreglarlo porque esto va a ser importante en el futuro ¿cuál es el problema con esto? yo muchas veces veo stackings así ¿no? con muchos hoyitos ¿cuál es el problema? cuando te atacan te van vas a tener esto pero en gris ¿no? vas a tener esto en gris pero vos que tenes que hacer vos tenes que saber como limpiarlo tipo haces así tratas de no meterle cosas encima no vas a hacer esto arriba de un agujerito porque vas a estar muy complicado después pero siempre tenes que tratar de de aprender a solucionar esos errores de a poquito no pongas esto acá porque te tapas esto va a ser para más adelante igual ahora lo explico porque pintó pero tratan de no no construir arriba del cosito ese ¿no? a veces es inevitable pero tienen que tratar de buscar la mejor solución bueno esos son los consejos para rango B ahora rango A justamente eso tengo anotado lo de la velocidad ser un poquito más rápidos esforzarte por no sé jugar así rápido y ya les digo que para subir hasta rango U no hace falta velocidad o no tanta tampoco van a jugar a a media pieza por segundo porque ya es medio imposible pero con jugar a 1.34 ya pueden llegar hasta 24k de TR que es un medio alto viste entonces les diría que no se preocupen mucho por la velocidad pero si se preocupen porque si quieren ser los mejores van a necesitar un poquito de velocidad ayuda mucho pero no es necesario para ganar quiero decir pero ayuda ¿no? bueno saber arreglar misdrops lo que dije recién siempre que hay un misdrop puede haber una gran oportunidad hay testpins pueden existir tantos arreglos que no es inimaginable viste los testpins los voy a enseñar un poquito más tarde que más tenemos saber jugar queso ¿no? que es el queso lo que dije antes los agujeritos como hacemos fácil salimos de acá vamos a solo de nuevo todo lo que les voy a enseñar es contra hasta rango SS es como lo que lo pueden hacer solo siempre es bueno practicar y después de mostrar lo aprendido contra gente en ranked así de a poquito para saber hacer versus ¿no? porque no es lo mismo jugar solo que con alguien atacándote van a Zen van a... ah si ponen el mouse por el costado pueden ver opciones yo les saco esto para que no molesten la subida de nivel pueden poner cheese layer o cheese timer si quieren survival que también es bueno después les voy a recomendar pero por ahora esto que es más tranqui lo suben hasta donde quieran yo creo que hasta ahí está bien y que hacen con esto practican como bajar ¿no? acá lo ideal es ver... esto es muy avanzado y muy importante y nadie lo hace o tratan o es muy difícil que lo hagan pero es muy importante que lo tengan ahora como básico y lo empiecen a hacer para después no obtener este problema en el futuro ¿no? que es básicamente ver que hay abajo ¿no? ver que hay abajo de donde estás poniendo las piezas por ejemplo esto puede ir acá esto puede ir acá esto dirían bueno va acá ¿no? que hacemos la línea pero ¿qué pasa? termina con esto que sobra y después ¿qué pasa con eso? que cuando llego acá abajo tengo que llegar hasta acá para limpiar esto entonces es como que capaz que otra pieza capaz que iba mejor en ese lado ¿no? que ahora me quedó terrible pero es como bueno pongo esto acá no porque el siguiente agujerito que viene es ese entonces hacemos podemos hacer un prophecy que esto ya es re avanzado igual y queda feo acá ni siquiera me viene la T pero bueno podemos hacer así ponele retación 180 acá que podría ser bueno acá es como que me tapo pero veo que viene esta rotación y estas piezas que me hacen salir muy rápido pero es básicamente eso la mejor decisión para bajar ¿no? si ahora pongo esto después donde pongo las otras dos J por cierto eso tiene nombre las piezas esta es la T la rosa esta es la J la otra es la L y después les sigo enseñando ¿no? acá que puede ir acá puedo hacer esto y esto y es así ir viendo ¿no? acá me tapo esto de abajo pero creo que es el menor de los males ahora mismo esto el palito en punta es como es muy terrible en ese momento acá es una situación complicada igual yo haría algo como esto creo que van a decir que haces boludo pero es como que vamos a terminar llegando ahí ¿viste? ahí ya estoy haciendo cualquiera igual pero más o menos salgo bien ¿viste? tipo la idea es usar la menor cantidad de piezas posibles ¿viste? a ver ¿qué podemos hacer acá? esta jugada es muy mala ¿no? y eso tipo juegan así hasta que no se les hagan problemas de ustedes como ven el queso gris es problema del juego no es culpa mía pero si ustedes hacen cosas como esta que se tapan y tienen queso de ustedes ese sí es problema de ustedes ¿no? si hacen así y ahí ya es como tipo ya es problema de stacking problema de saber bajar el queso y van a terminar perdiendo probablemente por esa por culpa de eso ¿no? tipo hay que saber dónde poner las piezas digamos y si lo quieren hacer rápido también mejor es como básicamente eso lo pueden lo pueden hacer lento para ya aprenderlo y ya cuando lo tengan bien aprendidito lo hacen un poquito más rápido ¿ves? y esta que la puse acá a propósito ya tengo el test pin eso también es bueno saberlo acá igual me tapé pero tampoco soy perfecto ¿no? para aprender está bien la teoría ¿qué más? eso para rango B es muy avanzado o rango A perdón estamos es muy muy avanzado hay gente en U que todavía comete esas falencias pero repito es bueno que ¿cuánto voy? 20 minutos este video va a tener para 40 minutos más o menos van a tener van a tener una fuerte base y después van a ver que van a subir mucho más fácil van a ganar las partidas o subir de rango así que hagan practiquen y el survival esto si lo tienen que hacer a velocidad la velocidad yo pondría para mi rango para el rango de ustedes si quieren 4 segundos lo hacen y si mueren no sé le ponen 4.1 lo hacen cada vez más fácil si les cuesta pero pueden o lo logran le bajan a 3 o así ¿no? yo lo pongo a 1 con 6 el Messines 40% para que sea más realista perfect clear creo que está muy fácil pero vamos a intentar igual porque siempre tengo falencias y capaz termino no sé haciendo cagadas viste y y si quieren pueden aprender a hacer por ejemplo yo hago test ping como si estuviera una partida real para simulación ¿no? pero bueno eso hay ya nivel de cada uno esto sirve para todos los rangos practicarlo ¿no? así que les muestro un poquito como juego y seguimos a a lo siguiente ¿no? acá hay como dependencia de ahí entonces me tengo que apurar o podía esquimear también que esquimear es como meter la pieza así para ir bajando ¿no? eso también es bueno saberlo cuándo bajar y cuándo no ahí me tapé bueno, no, no fue grave pero bueno misdropié ¿cómo hago ahora? y tratás de arreglarlo nunca se rindan ahí construyo arriba del misdrop lo que sería un problema acá voy a tratar de hacer un prophecy que no porque necesito muchos palitos está subiendo mucho esto nunca se rindan boludo siempre traten de les podría sorprender la cantidad de partidas que se ganan haciendo tipo no rindiéndose por más mal que estén eh acá me tapa un poquillo vamos a poner eso ahí para que no moleste ¡ay! ok mientras más convito hagan más líneas van a mandar al rival también ¿entienden? tipo es jugar es jugar pero estar atento y aprender a no no mandarse las cagadas así hacer esto porque después te cuesta salir de acá ¿entienden? bueno salí re bien acá ya está más jodida la situación yo creo que un testingcito acá acá necesitaba otra ahí acá sí igual me faltó velocidad todo eh bueno pero eso tipo practiquen que está sirve mucho aprender aprender esto eh hay gente que que básicamente hace cosas terribles boludo hacen cosas terribles ok eso para rango A ahora vamos a rango S ¿qué hay en rango S? sacame esto que me hace ruido tenemos openers back to back mejorar stacking 10 spins 10 spins overhangs eso ya es más para SS igual no taparse que es lo que dijimos ¿no? repito esto es muy avanzado para SS pero como digo también les va a servir hasta rango X eso les va a quedar por el resto de sus vidas las jugadas esas de manual ¿no? ah veamos solo modo Zen ahora la cosa va a cambiar bastante una vez que ya saben stackear más o menos bien plano nada de montañas en un lado tipo así ¿no? esto no porque después nada tenía que hacer forway más o menos bueno eso no no lo hagan por ahora a ver saquemos esto vamos a poner backfire ¿qué es backfire? tu ataque te lo mandas vos mismo y que es bueno que aprendan primero hacer testpins algún opener para empezar ¿qué es un opener? es saber cómo empezar tipo ¿vos ves la bag? ¿qué es esto? son siete piezas y después la bag se repite y vos ya viendo la primera bag digamos las primeras piezas ya sabes que opener vas a hacer ¿no? este se llama TKI es muy útil es para hacer testpins consecutivos y rápidos ¿cómo hacemos para ver un testpins? vamos a explicarlo va a durar esto perdonen pero va a durar lo tendrá que hacer en varias partes ah bueno este ya lo tengo armado pero básicamente es ver cuando haya un puntito tratar de imaginarse la T ¿no? acá como me imagino la T hay si pongo esta acá y esta como overhang que el overhang es la pieza que hace que se forme la T tapadita para que cuente el testpin ¿no? puede ser este overhang puede ser la J de este lado no les dije el nombre de las piezas ¿no? la ven pueden hacer las dos pero ya no lo hagan es como un doble doble testpin se llama fractal las piezas se llaman esta es la Z la S la T la I la L la J y no hay más ¿no? ah y la O la O bueno se llaman así tienen su forma ¿no? bueno ¿qué vamos a aprender con este modo? lo de los testpins lo dije ¿no? vamos a hacer algunos más ven el overhang hago hago así acá es como que decís bueno no hay testpin acá lo importante sería bajar creo yo aunque me voy a atacar y no voy a bajar nunca pero o sea usted cuando ataque no les va a volver su ataque se lo tiene que devolver el rival ¿no? bueno acá es como que no está el punto pero sí ¿vieron? tipo está el puntito veo la forma de la T entonces en base a eso armamos y metemos el overhang ¿no? queda muy lindo parece muy fácil es jodido practiquenlo boludo hagan muchos testpins no hagan testpins del lado el overhang así miren acá ustedes si ponen esto es la forma de la T pero ¿cuál es el problema? que me tapa la basura de abajo ustedes tienen que hacer el overhang del lado que no está la basura para tener clean y poder bajar fácil y atacar mucho y tener mucha defensa ¿no? es muy importante y sirve muchísimo acá no quería hacer esto me parece de mi hold 10 bueno igual no importa ¿qué sigue? bueno lo que van a hacer es eso testpins por todos lados de a poquito lo hacen así si quieren a ver yo pongo esto acá ah tengo un testpins mira traten de no gastar la T porque te viene una por bag a veces te vienen dos pero no te vienen tres seguidas ponele a veces sí porque es un juego de mierda pero bueno overhang pero como gasté la T tenemos que poner 80 piezas hasta que venga otra ¿no? ah eso también pueden mover la T que quede el lado que que no los tape digamos por ejemplo a ver como lo podemos hacer ahora vamos a empezar de nuevo ah está bien igual eh ay vamos a empezar de nuevo por ejemplo esto lo aprendí hasta hace poco eh está bien acá haces el testpins doble y está muy bien pero que pasa te saca mucha continuidad entonces lo mejor a veces es hacer así y acá que pasa ya te queda otra T viste y es como más continuidad de ataque eso está muy bueno está muy bueno saberlo ojalá me lo hubieran enseñado bueno igual ahora la cae un poquito pero pero me entendieron el a lo que voy ¿no? traten de no hacer estas cosas de taparse así ¿no? porque después les va a costar más bajar tienen que tener mucho cuidado con eso bueno ahora que explicamos más o menos los testpins que de hecho pueden buscar en deben haber mil tutoriales de testpins si quieren ver más overhangs o cosas hay mucho opener de tetris muy fuerte no voy a enseñar todos mostré solamente el TKI ahora que es eso de la continuidad de testpins qué más no taparse testpins mejorar staking bueno con este modo en backfire cuando ya sepamos algún opener o algo lo vamos a practicar acá ¿no? puede estar el all clear que es limpiar todas las piezas del igual no lo tengo ¿no? ah sí limpiar todas las piezas que no quede nada hace automáticamente que le mandes 10 líneas al rival o más si lo terminás depende cómo lo termines ¿no? bueno 11 porque lo terminé con un doble con dos líneas pero si no la teoría es que manda 10 ¿viste? bueno vos te atacás y vas a practicar stacking acá tuve la mala suerte de apoyar la pieza y que me salga la basura en el peor lugar posible ¿no? entonces ¿qué queda acá? tratar de salirlo más rápido acuérdense que es su propio ataque y no los va a matar nadie más que ustedes mismos ¿no? entonces van practicando tipo cómo atacar ahora medio difícil hacer testpins pero se van atacando solos ¿viste? tratan de meter las piezas donde puedan acá vendría bien una jota pero tarda tanto en venir por ahora lo hago así para explicar no, no lo pongan acá pero esto se llama es como un prophecy tipo armás el testpin haciendo un single ya viéndolo de antemano y ahora bueno cuando tienen un problema así traten de solucionarlo como les enseñé antes que es lo que a la gente más o menos le cuesta mucho hacer ¿no? bueno y esto cuando tengan situaciones así traten de atacar tipo traten de poner las piezas no crearse dependencias si las si las ocasionan porque el palito lo mejor lo ideal es que vaya acá ahora me vienen dos el tema de que vaya acá ya me ayuda a que no haya dependencia de ahí ya no no requiere nada ya me quedo el stacking lindo ¿no? pum pum ¿no? y después tienen testpins aéreos tipo mirá hago el overhang con esta tipo ya hay requiere mucha práctica cosas así pero bueno lo importante ahora es aprender cómo solucionar ustedes van a jugar contra ustedes mismos van a solucionar los problemas que tengan ¿no? de a poquito ¿no? y cuando les quede el stacking así traten de hacer algo que mande mucho ataque ¿viste? como podría ser esto está no está bien ¿no? así así perdón no solo hacer estas cosas pero miren esto testpins doble testpins doble tetris pueden hacer testpins en lados locos como este que son buenísimos porque haces el testpin y te deja hermoso la situación ¿viste? y tratan de buscar continuidad más testpins queremos ¿no? ¿cómo hacemos? ponemos esta acá y necesitaría otra jota que no viene eso es una lástima hago el overhand de antemano ahora me mato solo la idea es mandar los dos tetris che no me viene la jota o sea una jota acá para que después haya testpin ¿no? si no viene y bueno cancelamos algo hay que hacer ¿no? lo cancelamos y volvemos de nuevo a la misma ¿viste? bajamos nos acomodamos ahí me tapé un poquito hice el overhand del lado medio feo pero lo hice medio a conciencia hago más testpins misholdie perdón la idea era no no gastar la I ok y hacen esto lo que estoy haciendo yo se fijan los testpinsitos tratan de buscarlos ahí en el aire ¿no? tratan de no taparse tiki 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 se cubren a veces lo mejor es gastar una I aunque la necesites hacemos otro testpin ven lo voy buscando atacan mandan 12 líneas me voy a matar solo pero tratan de entender más o menos como es la muerte que piezas te matan y que no acá el cuadrado me mata me mataba en cualquier lugar el cuadrado es la peor pieza que te puede tocar arriba y eso lo van practicando van a aprender a mandar mucho ataque cuando te mandan clean si les mandan queso van a saber contrarrestarlo ¿por qué? porque ya lo practicaron van a ser jugadores muy buenos boludos si dominan eso van a ser muy buenos mínimo SS si lo dominan bien mínimo SS si saben hacer los testpin se crean dependencia pero no sé saben por ejemplo como más o menos limpiarlo como arreglar los errores tipo bueno ahora hacemos así ahora estoy muy hecho mierda ¿qué hago? el cuadrado es bueno podemos usar rotaciones como esta ¿ven? y ya es como que me liberé viste tenía un embrollo y con poner dos piezas de mierda miran la posición en la que estamos ahí pensé que hacía línea bueno acuérdense son las 8 de la mañana ¿no? me vi si tengo ganas de ir jugando encima viste y ahí hay otro testpin ahora no no vamos a hacer esto porque me retapo ¿no? entonces hacemos así testpin single lo giramos para que quede cómodo la ponemos ahí ahí contamos hasta 4 porque si meto el palito acá es como ah hice un triple no ustedes tienen que contar hasta 4 porque manda más ataque el tetri encima es back to back manda más que es lo que les expliqué antes y así y ya la recagué pero no importa vemos hacemos ¿qué podemos hacer? terrible esto jejeje terrible pero pero no importa viste tratamos tratamos hagamos lo que podamos la onda es igual aprender intentar cagarla ¿no? porque mientras más la cagues después vas a aprender más de tus errores viste hasta que una vez que lo identificas ahí ya seguir pensar tipo ah esto ya lo hice y está mal tipo van a ganar experiencia así que está bien equivocarse está bien perder ¿no? ¿qué tenemos ahora? bueno bueno openers les mostré el all clear tienen mil combinaciones diez mil back to back ya lo expliqué mejorar stacking haciendo test pins y tetris como estuve haciendo recién a los overhangs expliqué que se pueden usar ciertas piezas eso mucha experiencia van a necesitar van a necesitar mucha práctica no taparse ya lo volví a explicar todo eso es avanzadísimo y lo estoy explicando en ese para que ya lo tengan en cuenta viste sirve para todos los rangos básicamente hasta para x rango ss ¿qué van a necesitar para rango ss? más velocidad cuando ya tengan más experiencia van a poder hacer jugadas rápidas viste no sé openers a ver si me toca un TKI o algo pueden hacer rotaciones raras pueden hacer test pins re locos realmente se puede hacer de todo me voy a matar solo pueden atajarse ataque con combitos chiquitos eso sirve más de lo que se imaginan esto no se tapen igual ahora jodido igual no taparse ¿no? siempre hay una solución buena traten de ver siempre la mejor solución ¿no? ah miren estas las rotaciones es pin single esta se puede rotar así acá podemos entrar el cuadradito bien bien y es todo así chicos mucha práctica bueno eso como decía más velocidad en SS denle a full tipo esfuercense por jugar rápido sin llegar a misdropear todo obviamente no sirve de nada jugar rápido y poner todo en cualquier lado no me sale jugar rápido yo justamente soy conocido por jugar bien lento boludo a ver más velocidad opener fuerte puede ser stick spin puede ser por ejemplo hay uno que a ver si me sale ¿no? se los muestro así como ejemplo no lo suelo hacer muy rápido porque no lo practique tanto ustedes van a decir que está misdropeando todo este ¿qué pasa con este opener? cuando te atacan y vos absorbés el ataque a propósito y te levantan hasta acá vos haces es como que devolvés todo rápido ¿no? y es como que mandás eso y... y ya tenés como mucho ataque gratis ¿viste? porque que los ataquen fuerte es como que le dan más balas a ustedes para atacar más fuerte ¿no? ¿me entienden a lo que voy? es como que tienen todo limpio y si hacen lo que le... o sea si practicaron lo que les expliqué pueden devolver todo rápido y masacrar al rival ¿no? ah... ¿qué más? más visión de downstack bueno van a tener que practicar downstackear tipo hacer combos cuando van bajando ¿no? a veces es bueno por ejemplo no sé contar hasta... hasta 4 en situaciones así ahora justo me vinieron unas piezas encima ¿es pin triple? jaja... bueno no sé no me salió pero bueno eso la idea es aprender a... a tener eficiencia también como decía ¿vieron lo de contar hasta 4? hay mucha gente que ve triple y manda el tetris y no es tetris es triple y no manda nada dos líneas manda y cagas el back to back todo van a necesitar lo que sería eficiencia ¿no? eficiencia es usar pocas piezas y aún así mandar mucho ataque ¿viste? por ejemplo no sé acá dos, una, dos y ya te armé un testpin ¿no? después pones esto rápido pum, pum haces esto para tener más ataque digamos ahora me cagan un poco las piezas podría hacer algo loco pero pero... es como cagarla a veces es mejor dejar ir las... las jugadas buenas o los testpins simplemente eso acá me... tapo un poco pero... tranquilo ¿no? y... la estoy haciendo cualquiera pum, pum es aprender a bajar tipo van a ganar mucha experiencia van a hacer... dos combitos de tres y terminan en tetris y mando un montón de líneas como pueden ver no sé cuántas mandé acá miren son un montón visión de testpin van a tener que mejorar la eficiencia absorber ataque ¿no? como dije absorber ataque es simplemente lo que vengo haciendo en este modo entonces ustedes ya lo van a saber hacer ahí ponele que te atacan haces así dejas la pieza así esperas a que te ataque viendo el rival tipo a ver me va a mandar un tetris te manda el tetris te sube ponele que acá me subieron entonces ¿qué haces? pum y devolves y mandas un montón de ataque viste se lo devolves todo y después volves a construir viste me equivoqué de pieza no hagan estas cosas que estoy haciendo es mal staking lo van a lamentar a veces yo lo hago porque no soy perfecto y que a veces siento que no queda otra viste pum bueno y así siempre tratan de bajar viste con pequeños combos acá tenía que haber usado la otra porque me creó dependencia de de esta ¿no? la la naranja vale ¿qué más? ¿qué más tenemos en el repertorio? bueno eso para rango SS ahora llegamos a rango U ¿qué van a necesitar para rango U para llegar a X? saber timear que ya se los enseñé ¿cómo timeamos? esperamos a ver qué hace el rival ¿no? manda Tetris lo absorbés a propósito y le devolvés el doble lo timeás ¿no? experiencia van a necesitar todo lo que dije lo van a tener que hacer a la perfección tomando las mejores decisiones lo mejor posible tienen que practicar mucho la velocidad en 40 líneas puede ser o aprendiendo a taquear bien reconociendo patrones ya van a saber esta va acá, esta va acá, esta va acá ¿no? está reconociendo patrones porque es un juego de patrones básicamente mirá dibujé un 1 boludo capito tienen que saber el sistema de rotaciones tipo que esta puede entrar acá ¿no? eso va a ser más viendo jugar a la gente creo yo porque para explicarle las rotaciones de cada pieza es es un parto ¿viste? para hacer el T-spin bueno, no lo expliqué antes pero es girarla nada más con el overhang arriba y ya sale ah traten de esforzarse en jugar rápido porque si no les va a pasar como a mí que juego relento capaz que juega un PPS y medio 60, 70, 80 pm pero ¿qué pasa? después te toca un chabón que te juega 2 y medio y tenés medio una desventajita ahí ¿viste? ver al rival y analizarlo para saber timear por ejemplo, no sé es un juego difícil tipo, tenés que ver lo que hacés vos tus T-spins tus falencias las piezas que te vienen para armar las cosas tenés que ver al rival todo al mismo tiempo ¿cómo hacés? no tenés 3 ojos créame que con un vistazo si sabés jugar vos ves al rival que está en esta posición y ya sabés que no tiene ataque no tiene ataque porque ¿qué hace? hasta si sos pillo le podés ver la bag del rival a ver que por ejemplo no sé, hago así ahora tipo ponele que no tengo la I ¿no? vos ves que tiene esto el rival y decís bueno, hasta que me mande un Tetris lo ataco yo antes ¿viste? o si misdropea si está por ejemplo no sé, misdropeó y está así y bueno empecé a atacar hasta que arregle esto ¿viste? básicamente cuando ya sabés jugar vos ves al rival y ves el tablero y ya sabés más o menos que puede llegar a ser ya con un vistacito de un segundo menos bueno, ver el cueve de piezas para saber las dependencias que pueden crear y esas cosas ¿viste? tipo, saber con lo que te viene si vos ves lo que viene y sabés dónde ponerlo vas a jugar mucho más rápido ¿no? ven, tipo una vez que que repetís patrones lo mismo y lo mismo y lo mismo cada vez lo vas a ir haciendo más rápido pero también está bueno hacer en el sprint ¿viste? en el sprint es muy bueno stackear así rápido sin pensar para ver para stackear mejor ¿viste? eh, no estoy en sprint ¿no? igual como digo yo soy muy lento el sprint es la peor materia mía soy malísimo sprinteando yo ahora igual no puedo ya estoy cansado y no quiero ni jugar a esta hora ¿viste? pero le hago una demostración chiquita a mis dropie cuando mis dropean recién empiezan poner todo lo más rápido lo que puedan boludo pero bien así van practicando velocidad y ver las piezas que vienen y dónde meterlas y después en partidas también van haciendo testpin rápido así se van a ir acostumbrando a la velocidad eh creo que nada más ¿cuándo vamos? 50 minutos una hora de video boludo me quiero matar no lo va a ver ni dios boludo tendría que ver no, es que ¿sabes? ¿sabes que va a estar bueno verlo todo? porque si yo pongo por rango van a decir uy yo soy rango U el DS no lo voy a ver y ¿sabes qué? el DS era el mejor enseñaba todo en el DS boludo en el rango S así que mejor véanse el video completo boludo véanse el video completo que algo les va a servir tipo hasta rango U que no hacen lo que las cosas que expliqué en S o en B tal vez entienden o en A véanlo entero si quieren aprender a jugar les va a servir si tienen alguna duda me preguntan si quieren más algún tutorial más pasa que ya expliqué todo si quieren algo más me dicen algún análisis de partida lo que sea tipo estoy para ustedes y espero nada que no me pidan más frag explícame cómo jugar acá tiene un video de una hora se lo van a comer entero boludo ojalá es el que lo vean todo lo disfruten aprendan a jugar este gran juego que más gente se meta al juego a jugar 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 mil veces dije me agregan amigos si quieren no tengo supporter pero cuando tenga los agrego les podría explicar algo más para los que no saben no acá hay ranked acá el quick play que es como tetris 99 pero te llega todo el ataque de golpe y puedes ganar como perder si te atacan toda la primera perder acá creas partida para jugar con tus amiguitos puedes crear público que aparece acá acá hay salas para rango b pero el problema de estas salas es como que el ataque es muy random tipo capaz que te atacan todo justo o te mandan mucho queso perdón la pancita la re o te mandan mucho queso tanto que no te llega y te llega y no te para de venir y decir la concha de la lora me están atacando todos hay partidas para 1v1 pueden crear no se por ejemplo antes de rankear si son pillos y son rango no se ponen 1vs1 rango A y se te va a meter un rango U y lo que que es a la mierda o si queres jugale pero te va a romper el culo pero si se mete un A un A plus un S y le jugas viste y asi aprendes para las rankers tipo ya son mas pillos tenes mas experiencia pero es eso jugar, jugar, jugar si pensas que te estancaste siempre hay una manera de salir adelante incluso yo que estoy viejito aprendo cosas nuevas siempre a y eso que soy re tajero ni practico nada pero si ustedes quieren pueden mejorar y nada mas chicos cuando suba rango X haré el el coso de rango X pero ya rango X es todo lo que aplique pero a 3 pps mirando cometiendo la menor cantidad de errores posible o haciendo un opener fuertisimo a 4 pps pps son piezas por segundo por si las dudas tal vez debería explicar esto lo debería haber hecho al principio pido mil disculpas pero por las dudas lo ponemos inputs suki un input toque son los inputs la cantidad de teclas que tocas las piezas por segundo ahora apoyo una y no tengo nada porque estuve media hora no? el fin es es lo que explique al principio de de mover las piezas en posición correcta si yo hago 1,2,3,4,5 y la apoyo tuve 6 faltas porque esta mal eso la tenes que mandar de una no? no de 20 piezas no? ahm perdon los inputs 14 estos son la cantidad de movimientos que hago por pieza ehm que lo ideal sería cerca de 3 viste? pero bueno tipo ahí ya ni me fijo yo en eso las lineas bueno y y si juegan partida normal por acá estaría el ataque que sería el APM APM es ataque por minuto y y siempre se puede ir mejorando eso no? yo creo que hay como una tabla de eficiencia que es por ejemplo si juegas a un PPS y tenes 40 APM es como eficiencia muy buena casi perfecta diría se puede jugar a más un PPS de 80 APM pero bueno ya son casos particulares no? ehm y si juegan no sé a un a una pieza por segundo y tienen 30 y está bien igual serán ranguados no sé viste? pero eso no lo voy a hacer más largo chicos ya está si quedó algo en el pintero que me haya olvidado me lo pueden decir en los comentarios eh recomiendo para openers fuertes hay un canal el de Shintan si me acuerdo lo dejo en la descripción del video tiene videos editaditos está lindo divertido ehm y enseña openers fuertes con combinaciones y eso ehm que más les puedo bueno nada si me olvido algo me avisan si me quieren pedir algún consejo o algo pregunten no tengo ningún inconveniente si quieren coaching vengan al stream o me avisan al privado pero no me avisen 80 pues tampoco vamos a hacer coaching a todo el mundo pero igual si lo hago no tengo problema lo hago gratis antes de que pregunten de onda para la comunidad y para el que quiera aprender y eso el coaching obviamente no vamos a aplicar los temas que vimos acá porque es todos los coaching que hice como hacen siempre lo mismo lo aplique todo en este video y ya lo estoy haciendo re largo al pedo ¿no? llegamos a la hora falta en 4 minutos capit ah bueno listo ya esta chicos no lo molesto mas espero que este video les sirva a todos no solo a los rangos C que quieran aprender sino a rangos U también porque se que cometen esas falencias muchas veces y y nada si me olvide algo haré una segunda parte y así espero que sea bien recibido el video que les haya gustado perdón por hacerlo tan largo pero creo que abarca muchos temas muchas cosas y si llegan a subir a rango U gracias a mi desde abajo háganmelo saber también nos vemos chicos gracias por ver el videito que vaya bien adios y pásenselo a sus amigos también si quieren aprender compartan bye bye bye